¿Por qué? Y tú, a la pasada de toda, sabedura suya, sigues en el sueño, sigues en el sueño ¿Por qué? Y tú, a la pasada de toda, sabedura suya, sigues en el sueño, sigues en el sueño Los sueltos, de rico rima, los secuaces, los malacos, y tal, tú con el cielo, cachete, y ni la cintia Si era que mi alma volara hasta donde nació, no rubé, y será, me di perdón, me di perdón Si no me equivocé, y muy claro es tu lugar de mi traición ¿Por qué? ¿Por qué serás así? 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 ¿Y tú, a la pasada de toda, sabedura suya, sigues en el sueño, sigues en el sueño ¿Por qué serás así? 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 ¿Por qué serás así, por qué serás así, por qué serás así, por qué serás así? Y tú, a pesar de todo, sabes toda tuya, sigues en tus sueños, sigues en tus sueños Y tú, a pesar de todo, sabes toda tuya, sigues en tus sueños, por qué serás así, por qué serás así, por qué serás así. Y tú, a pesar de todo, sabes toda tuya, sigues en tus sueños, sigues en tus sueños, por qué serás así, por qué serás así, por qué serás así, por qué serás así. Y tú, a pesar de todo, sabes toda tuya, sigues en tus sueños, por qué serás así, por qué serás así, por qué serás así, por qué serás así. ¡Suscríbete! 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 Gracias.